Y hay que usar más de una mano para contar los goles que Argentina le propinó en este amistoso a Bolivia, Gaby. Cuesta, tenés que usar la ayuda de dos de la siguiente. 7 a 0, goleada absoluta de este seleccionado argentino que no jugaba con los habitualmente titulares, a excepción de dos futbolistas, de Sergio Chiquito Romero en el arco y también de Sergio Cunagüero, que habitualmente se lo ve más como titular. Y en este caso, recordemos que Higuaín no está porque tenía un cuadro febril, no se tomó el avión que tenía que llevarlo desde Italia hasta Estados Unidos, donde se jugaban estos partidos. Y que bueno, finalmente no sé si se constató o no, no circuló, pero bueno, probablemente lo hayan constatado. No, y de hecho desde la Asociación del Fútbol Argentino y desde el Cuerpo Técnico le pedían que vaya para no sentar precedente de que otro futbolista más adelante diga tengo fiebre o tengo alguna indisposición, no puedo viajar y que no se pueda constatar. En fin, el partido terminó 7 a 0, el primer gol lo iba a marcar Sergio Olavesi, esta fue una definición brillante de Cunagüero para poner el 2 a 0. Aparecía nuevamente el hombre del Paris Saint-Germain, el hombre del equipo francés, Ezequiel El Pocho Olavesi, para decretar el 3 a 0 parcial. A esta altura daba la sensación de que estaba definida la historia. Sin embargo, iban a quedar varios goles más que se iban a ver en el segundo tiempo. Nuevamente aparecía Sergio El Cunagüero para adelantarse y picársela de alguna forma al arquero boliviano. Estaba 4 a 0 el partido y allí hubo cambio. Iba a ingresar dentro del terreno de juego el número 10 del seleccionado nacional, Lionel Messi. De esta manera se metía dentro del partido e iba a convertirse en el segundo máximo goleador de la selección argentina. Porque este gol, el número 5, lo iba a marcar el capitán nacional. Gracias a Dios no se fue de la selección, ¿no? Estamos hablando de Lionel Messi. Tanto se habló después de lo que pasó en la última Copa América. Y el gol siguiente también lo iba a marcar Lionel Messi. Con este gol llegó a 48, 54. Tiene Batistuta, el segundo goleador máximo de Argentina. Es Lionel Messi, casi lo dejaba tendido en el piso al arquero boliviano. 48 tiene, 35 para Crespo. Ahí va a haber un ingreso más. El de Carlitos Tevez en este partido. Tevez y Messi van a ser titulares en el próximo encuentro. Así que va a ser frente a México. El que entendía el entrenador, que era el rival más difícil. Y este es un gol muy importante. Porque Ángel Correa, este chico surgido de San Lorenzo. Y que está actualmente en el Atlético de Madrid. Hace 14 meses se ha operado del corazón. Y tuvo una muy larga recuperación. No solamente debuta, sino que debuta con gol. Y esto pasó por última vez este año. A principios de este año 2015. Cuando Federico Mancuello debutaba frente al Salvador. Con la selección argentina. Y allí marcaba un gol. Bueno, debut de Correa con gol. No, no. No, no.